¡Cállate, pariente! ¡Que salgan las tuas con el diseño de viejo! ¡Señor 14! Y es ahora que va a empezar Señora muy bien en mirar Su nombre ya tiene fama De los ojos le he mirado Y traiga de A 100% El señor al que le dice el chapo ¡Ay bandera! ¡Cien por ciento! El señor al que le dice el chapo ¡Ay bandera! ¡Que salgan las tuas con el amor! ¡Ese nombre no claro! ¡Ayuda! ¡Use a los barriccios! ¡A vez más necesidad! ¡Cállate! ¡Que es novioso! ¡Al plus que es un empresario! ¡Ay bandera! ¡Cien por ciento! El señor al que le dice el chapo ¡Ay bandera! ¡Cien por ciento! El señor al que le dice el chapo ¡Ay botla aquí y te las voy a matar! ¡A la llaman! ¡A la llaman! ¡Cien por ciento! ¡A la llaman! ¡A la llaman! ¡Dol! ¡A la llaman! ¡A la llaman! ¡Se vean! ¡Fel leap. El cerebro y el cielo, para por actores en el santo, para el amigo, todo en mayo, y de acá por ciento, ¿sabes? Y la bandera, cien por ciento, del señor al que le dice el chapo, la bandera, cien por ciento, del señor al que le dice el chapo, la bandera, cien por ciento, del señor al que le dice el chapo, la bandera, cien por ciento, del señor al que le dice el chapo, Este viejo dice el miembro, se lo anda recargando Y hay bandera, 100%, el señor del que le dicen chapo Y hay bandera, 100%, el señor del que le dicen chapo Ahí van las polis y las voy a dar